Su mamá Su papá le dijo a ella que me abandonara a mí Su papá le dijo a ella que me abandonara a mí Entonces yo le decía que me la llevo pa' Jimanín Entonces yo le decía que me la llevo pa' Jimanín Que yo me la llevo Ay pa' Jimanín Muy lejos de aquí Se quedaba Y se cayó Si nos llevo carros, nos vamos en burro Vamos a caballo pa' Jimanín Si nos llevo carros, nos vamos en burro Vamos a caballo pa' Jimanín Que yo me la llevo Muy lejos de aquí Y nos vamos a pie Si nos llamo en qué Me la llevo Y nos vamos en burro Mi papá le dijo a ella que me abandonara a mí Mi papá le dijo a ella que me abandonara a mí Entonces yo le decía que me la llevo pa' Jimanín Entonces yo le decía que me la llevo pa' Jimanín Que yo me la llevo pa' Jimanín Pues llego de aquí y sé que de aquí Y pa' la jabón yo me voy a llevarla Esa muchachita Esa muchachita Esa muchachita Esa muchachita Esa muchachita